La ciudad está desierta, los vecinos han desaparecido, nadie anda por las calles, porque todos están jugando Buggle. El juego busca palabras que toma tres minutos y proporciona horas de diversión. En solo tres minutos encontrarás la diversión. Buggle. Hasbro, estamos en acción. En octubre, Nivel X, el único programa argentino de videojuegos. Nivel X, lo último en videojuegos, con informes especiales sobre pichines, trucos, lugares y precios. Nivel X, todo en PC, todo en Internet, todos los días a las 11.30. Por supuesto, en Magic Kids. Algo grande está a punto de llegar a tu casa, pero primero alguien tiene que probarlo. ¡Chocosucaritas! ¿Buenas? ¡Buenas! ¡Son ricas! ¡No, ha probado! Nuevas chocosucaritas de Kellogg's. ¡Son chocoricas! ¡Fower Rangers Steel! ¡Los nuevos reyes del mal los obligan a superarse! ¡Son cada día más fuertes y valientes! ¡Toda la acción con los Power Rangers Steel! ¡A las 21.30! ¡Claro! ¡En Magic Kids! La revista Power Rangers Steel ya está en tu kiosco, con un super cómics, juegos y entretenimientos. Fichas de los personajes, un póster color y mucho más. Pedí en tu kiosco la revista Power Rangers Steel, número 2. Ahora los secretos de la baticueva son tuyos. Conoce el arsenal de Batman y Robin. Jungle Megan y su lladra venenosa buscan la destrucción de los paladines. Bruno Díaz usa su armadura de combate y se une a Robin y sus hachas rotatorias. Batman prepara su ataque. Los secretos de la baticueva son tuyos. Solo con Batman y Robin. ¡Conexiónalos! Hasbro, estamos en acción. La ciudad está protegida. Spider-Man lo resuelve todo. Acción enmascarada. Todos los días a las 23.30. Spider-Man, por supuesto, en Magic Kids. La Remi de octubre ya está en los kioscos. Con las aventuras de Locos. Tres páginas de juegos y jueguitos. Una nota sobre Bicicross. Vehículos de Dragon Ball para recortar. Sordón y los nuevos personajes Power Rangers Steel. Y como regalo, un suplemento de historietas. La nueva revista Magic Kids te espera. ¡Cómprala ya! Iron Man en octubre. Sony sabe que la paz lo necesita. Acción. Se transforma para salvar al mundo de las garras del mandarín. Aventuras. Iron Man. Todos los días a las 9.00. En Magic Kids. Algo grande para los chicos. Queríamos atrapar dinosauros. Pero nosotros nos convertimos en la presa. ¡Corra! Es el mundo perdido de Jurassic Park. Un parasauro logra escapar de la motocicleta. Los velociraptors me rodean. El pterodáctilo descubre su presa. Recuerda que si no es de Jurassic Park, está extinto. Hasbro. Estamos en acción. Action, o sea, un ciclovás. Yension, o sea, un estil dulce. Llega un peligro, ay. Y se pone a cantar. La, 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 la. Y todo sale bien. Yo soy Cocomiel, fantástico es mi país Aire puro, el agua, el sol y aquí soy muy feliz Yo soy escarabuz, escarabajo autobús Que me lo mandas, vencíbenlo y nos divertimos los dos En Cocolandia vivo yo, con flores al rededor Cocomiel, si no, de suerte soy yo Oh, ¿qué es eso? Pídele rápido, Cocometeo, el pronóstico De acuerdo Hola, Cocometeo, ¿me escuchas? Sí, Coconaranja, ¿qué necesitas? Es Cocosul, el vigía de Cocolandia que me envía Quiere saber el pronóstico para hoy Último control Todo bien El cielo estará azul durante todo el día No pronosticas ni una sola nube Ni una sola Ni ahora, ni después Gracias, Cocometeo, me tranquilizas Ni ahora, ni después ¿Y entonces qué es eso? La nube, la nube ¿Qué sucede con la nube? La nube está viva Pobre Coco, el calor te hace divagar ¡Ah, la nube, la nube! ¡Es verdad, está viva! ¡Sí, pero qué hace! ¡Hay que avisar! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco Miel! ¡De avisarle! De acuerdo Es hora de respetar el Cococódigo en Cocolandia El tiempo pasa, Oscar Abusa ¡Hay que apurarse! Sí, además tienes que apurarte para limpiar tus gemelos Es demasiado tarde para explicarte Y sobre todo para llegar en hora a la escuela Bien, mira, Oscar Abusa se huelga de transporte Y yo tengo que llegar a horario Los reconozco Es la banda de los terribles criquetos Ellos te basarán a todo Cocolandia ¡Néfila! Hay que avisar a la Néfila, la araña tejedora Pero es muy perezosa la tejedora Pero puede salvar la situación Oscar Abus, ve a buscarla ¿Cómo puede salvarnos? Tejiendo una inmensa tela por encima de Cocolandia Néfila, querida, solo tú puedes salvar Cocolandia Pero es un trabajo muy duro el que pides Tengo que pensarlo De acuerdo, entendí ¡Vamos, al ataque! ¿Ahora qué haremos con los criquetos, eh? Fácil, tensaremos la red que teje Néfila a la tejedora Y la usaremos como lanza criquetos ¡Enkeln, podrás la ¡Sí! ¡Yay! ¡Ay! ¡Seinading! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! Las chocosucaritas de Kellogg's son chocorricas. Sus ocurrencias son divertidísimas y sus travesuras no tienen límites. ¡Tomemos un pequeño descanso! Alf está todos los días a las 20, como siempre, en Magic Kids. ¡Destruye! ¡Huega! Sistemas de construcción Yenex. Modelos de calidad en segundos. Si puedes imaginarlo, puedes construirlo. Hasbro, estamos en acción. Power Rangers Zeal. Los nuevos reyes del mal los obligan a superarse. Son cada día más fuertes y valientes. Toda la acción con los Power Rangers Zeal. A las 15.30. ¡Claro! En Magic Kids. Power Rangers Zeal. Tabagotchi. Es el Bandai. Educa a los pierdos. Juega con él. Cuídalo. Dale de comer. Adoptate a una fruta. Que crezca y siente como tú. Tabagotchi. Tabagotchi. La auténtica mascota habitual es el Bandai. Romance que puedo dar, romance que puedo dar. Y ya no en mi pecho está, vigorosamente la mocha alienita. Y ya no en mi pecho está, ¿qué te pasa? Y ya no en mi pecho está. Ya no en mi pecho está, mejoro. Y ya no en mi pecho está. Y ya no en mi pecho está. La auténtica transparencia. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a conocer seguramente este sábado en la final por el viaje a Disney. ¿Me quedo en línea? ¿Cómo? Me quedo en línea. La producción te va a llamar y te dice cómo retirar tus premios. Bueno, está bien. Un beso grande, Laura, te felicito. Qué grande, Laura, que se ganó la bici. Y le muestro acá los sobres de figuritas de los Power Rangers Tío de Chromie. Que bueno, ya las conocen, tienen que pegarlos en el álbum y juntar 10 sobrecitos vacíos. Una vez que tienen los sobres vacíos, los ponen en otro sobre y los envían a Concurso Power Rangers Tío, Casillas de Correa 199, Sucursal 3B, 1403 Capital. Eso es lo que tienen que hacer y tal vez se ganan una computadora. Y ahora sí, no tenemos más tiempo, pero nos encontramos como siempre mañana a las 7 de la tarde con más a jugar con uno, por supuesto, por acá, por Magic Kids. ¡Chao! ¡Uf! 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 DRAGON BALL ¡Vamos a ver! ¡Grande para los chicos! Es un mundo peligroso Solo los héroes triunfan Los Guerreros X Garra, habilidad, acción X-Men Todos los días a las 23 ¡Claro! ¡El Padre que es! DRAGON BALL ¡ELANCE! ¡ELANCE! ¡IRANCE! ¡ELANCE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!